Le va a pegar ahora sí, Quiñones, que agarra abuelo, vamos a ver, de pierna derecha le va a pegar, la va a meter, sí o no, ay, se agrandó, no mames, a lo panenca, tenga para que se mantenga, gol de la América, amigos, 1-0. Amigos, bienvenidos al partido de vuelta entre las Águilas de la América y el conjunto de León, no hay mañana, el día de hoy uno de los dos equipos pasa a la semifinal y el otro queda definitivamente eliminado del campeonato, ojalá que sea un buen partido tal como lo fue el partido de ida el pasado miércoles y que los dos equipos se brinden con todo, que nos regalen muchas emociones y muchos goles, venga. Estoy la verdad muy emocionado, amigos, muy nervioso por este buen partido, la verdad es que son los partidos que uno espera con mucha ansia cuando comienza la liguilla y bueno, vamos a ver qué nos depara. No olviden, amigos, dejar su like, suscríbanse al canal, por favor, todas aquellas personas que aún no lo estén participen en este video dejándome en la cajita de los comentarios sus impresiones acerca de este partido y de la eliminatoria como tal y también si me pueden apoyar compartiendo este video para llegar a más personas. El día de hoy, amigos, yo creo que el conjunto de León va a salir un poquito metido atrás, cuando menos los primeros 20, 25 minutos y si el América no logra marcarle gol en ese lapso de tiempo, me parece que va a ir adelantando las líneas en esa necesidad inherente de tener que ir a buscar el resultado sí o sí. Se van a poner buenísimos los partidos de vuelta, amigos, porque en los Juegos de Ida, los que técnicamente son favoritos no lograron sacar ventaja y bueno, vamos a ver ahora qué tal se comportan de local y también los que ahora van a ser visitantes, de qué manera van a salir a jugar. ¡Qué buena jugada! ¡Gol! ¡Uy, Cota! ¡Primera gran jugada de la América, amigos! En una combinación endemoniada por parte de Fidalgo con Quiñones, terminó en el zurdazo de Quiñones raso y atrás Cota muy bien. ¡Uy, güey! ¡Es un tractor, Viñas! ¡Ojo! ¡3 contra 2! ¡Oh, no mames! ¡Se quedó así, amigos, Viñas! De meter un golazo, minuto 26, la hizo toda él desde el medio campo cuando recibe de espaldas completamente. Deja pagando al Isnovski que parece que lo bajaron del camión. ¡Qué fuerza física tiene Federico Viñas! Después saca el zurdazo, la pelota va y se estrella en el palo izquierdo defendido por parte de Malagón y estuvo a punto de colarse después de haber pegado en el palo, pasó muy, muy cerca. ¡Se salvó la América, amigos! ¡Ojo! 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 ¡Otra vez se salvó la América! Acaba de salvarse la América por segunda vez consecutiva una jugada ahí en un trazo largo donde bajó muy bien el jugador de León y después le pega el plátano al varón. No sé quién terminó siendo. Le pega un derechazo, nada que hacer para Malagón que de todos modos se había lanzado la pelota. Se alcanzó a ir por arriba del travesaño. Se agregaron tres minutos, amigos, a este primer tiempo y la verdad es que León me está sorprendiendo tácticamente porque ha tenido las oportunidades más claras en el partido y sobre todo no ha dejado jugar al conjunto de las Águilas de la América que no es poca cosa y mucho menos en la cancha del Estadio Azteca. Quiero aprovechar este momento, amigos, para mandarle un gran saludo a toda la gran fanaticada de las Águilas de las Águilas de la América, en especial a mi amigo Alexis Morales. Saludos, carnal. Esperemos que el conjunto de Lame saque un resultado favorable en este segundo tiempo porque si no se va a venir la noche. ¡Ojo! 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 ¡Que no es falta! ¡Ojo! ¡Que no es falta! ¡A ver! ¡Hacela! ¿Qué hiciste, Penal? ¡Penal marcó! ¡Marcó Penal! Y los jugadores de León están reclamando que una jugada anterior había falta sobre algún jugador de ellos. Vamos a ver qué es lo que dice la repetición. De primera sí parecía falta sobre el jugador de León y también falta sobre Henry. Pero bueno, vamos a ver la repetición. Vemos la primera jugada otra vez, amigos. Puntea la pelota muy bien, Sendejas. Después en la conducción de Diego Valdés vamos a ver si se le termina cruzando. No, sí es penal, ¿eh? La verdad es que sí es penal sobre Henry. Le recarga con la parte del codo sobre la espalda y lo termina desequilibrando suficiente para marcar penal desde mi muy particular punto de vista, la verdad. Le va a pegar Quiñones al penal, amigos. Vamos a ver, de meterlo el América tendría básicamente pie y medio en la semifinal porque León ocuparía dos. Le va a pegar Julián Quiñones. Vamos a ver si la termina clavando. O Cota se termina agrandando en la línea de gol. Le va a pegar ahora sí Quiñones, que agarra Abuelo. Vamos a ver, de pierna derecha le va a pegar. La va a meter. ¿Sí o no? ¡Ay, se agrandó no mames a lo panenca! ¡Ya, tenga para que se mantenga gol de la América, amigos! 1-0, minuto 60. Le queda media hora más lo que se agregue al partido para que León vaya por dos goles. Parece bastante complicado, más no imposible. Ahora vamos a ver de qué manera el conjunto de la fiera termina modificando su formación. Gran cobro de Julián Quiñones, la verdad. Pensé que iba a meter un zapatazo y terminó haciéndola lo panenca. No se puso nervioso y la mandó a guardar de una forma bastante buena. Ahí está la repetición, amigos. Toma, hasta poquito pasto alcanzó a sacar de que le metió todo el zapato a la pelota y terminó entrando de manera deliciosa. La América lo está ganando. Un gol por cero, tres goles por dos en el marcador global. Pelota parada para León. Minuto 81 en un regalo de Lysnovski. ¡Ojo! Sale bien Malagón. Ahí quedó para el diente. ¡Le pegó! ¡Uy, no mames! Pasó cerquisisísima de la portería de Malagón. En un error primeramente de Lysnovski regalando ese tiro de esquina que desencadenó toda esta jugada. Le pegó muy bien el diente López que sabemos que lo que mejor hace es pegarle a la pelota con la técnica individual buena que tiene. Y se salvó la América del empate. Tiro de esquina por la banda izquierda, amigos. Minuto 88 está a punto de llegar al minuto 90. Vamos a ver cuánto le van a agregar. Tiro de esquina. ¡Gol! ¡Gol de la América! Apareció Henry Martin, amigos, en los linderos del área chica después de que peinaran esa pelota a primer palo. Y el América está en las semifinales del fútbol mexicano más vivo que nunca. Más convencido que nunca el conjunto de las Águilas del América. Líder general absoluto de la Liga MX. Y va en busca. Sigue intacto el sueño de la 14. 2 goles por 0, 4 goles por 2 el marcador global. Vemos la repetición, amigos. Le pegó de pierna derecha a Richard Sánchez. Me parece que es Igor o es el cabecita el que peina. Es el cabecita Rodríguez el que alcanza a peinar la pelota suficiente para que llegue Henry Martin. Estirándose de pierna derecha y la alcanza a meter. No hay nada que hacer para Cota que lo terminó agarrando a contrapié. Y el América ya está dejando claro por qué fue el líder general. 2 goles por 0, insisto. Esto está liquidado. Y ahora va a tocar nada más ver quiénes son los ganadores de las siguientes llaves. Para ver quién es el rival de las Águilas. Se acabó el partido, amigos, en la cancha del Estadio Azteca. El América avanza semifinales tras una eliminatoria bastante peleada. La verdad, muy buena desde el partido de ida. Y en términos generales me parece que el América ha sido mejor. Y es un justo semifinalista. Sobre todo contemplando lo que ambos equipos hicieron durante toda la temporada regular. Ahora a esperar rival a ver si hay Clásico Nacional una vez más en semifinales. No se olviden, amigos, de dejar su like. Suscríbanse al canal. Todas aquellas personas que aún no lo estén. Déjenme en la cajita los comentarios sus impresiones acerca de esta gran eliminatoria de cuartos de final. Y también me ayudarían bastante a seguir creciendo en el canal si comparten este video con sus amigos. Muchísimas felicidades a toda la gran afición de las Águilas del América. Una vez más entre los cuatro mejores del campeonato. Nos vemos en un próximo video, amigos. Recuerden que yo soy Duende Azul. Hasta la próxima. Adiós.